Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial aprenderemos a utilizar paso a paso la API de Ques2.5 utilizando JavaScript. Como la mayoría de personas ya sabemos, Ques2.5 es uno de los tantos modelos de inteligencia artificial china que está compitiendo hoy en día por el primer lugar entre los demás modelos de inteligencia artificial que conocemos. Mucha gente la está utilizando hoy en día, además que es open source de código abierto. O sea que cualquier persona puede instalarla y utilizarla en su ordenador. En fin, existe una gran variedad de modelos que podemos utilizar de Ques2.5, tanto gratuitos como de pago. Entendido todo esto, comenzaremos a utilizar la API de Ques2.5. Así que no siendo más, ¡comencemos! Entonces, si ingresamos al repositorio en GitHub de Ques2.5, podemos observar que nos brindan una introducción acerca de lo que es el modelo en sí, la cantidad de billones de parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar el modelo. También nos brindan una parte del código en Python que podemos utilizar. Sin embargo, el código que necesitamos es este que aparece aquí, que es el que nos va a permitir consumir la API de Ques2.5 de manera correcta, utilizando una de sus versiones gratuitas. En esta ocasión no vamos a usar Python, sino JavaScript. Y vamos a utilizar el mismo código que habíamos desarrollado en el video anterior, en donde consumimos la API de DeepSync R1 de manera gratuita, utilizando JavaScript. Si de casualidad no has visto el video anterior, aquí arribita te voy a dejar un link en donde lo podrás encontrar, o también aquí abajo, en la descripción de este video. En él explicábamos paso a paso cada una de las partes del código para poder consumir de manera correcta la API de DeepSync R1 utilizando JavaScript. El código lo podrás encontrar en un archivo de texto, también aquí abajo, en la descripción de este video. Después de haber descargado el archivo de texto, podemos ver que allí se encuentra el código de JavaScript del proyecto anterior. Y ahora lo que debemos hacer es crear una nueva carpeta en el escritorio, de nombre Ques2.5. Abrimos nuestro editor de código Visual Studio Code, o el editor que sea de preferencia para ustedes. Y lo siguiente que debemos hacer es arrastrar la carpeta Ques2.5 al editor de código Visual Studio Code. Con esto, ya tendríamos correctamente arrastrada la carpeta Ques2.5 en el editor de código Visual Studio Code y lista para ser utilizada. Sin embargo, nos hace falta también arrastrar el archivo que habíamos descargado anteriormente a la carpeta Ques2.5. Lo siguiente que debemos hacer es modificar su nombre. Así que vamos a clic derecho, Rename. Y como nombre vamos a colocarle el siguiente, add.js. Quitamos el .txt para que no sea un archivo de texto. Damos un Enter. Y ya con esto tendríamos modificado correctamente el archivo de texto que teníamos anteriormente a un archivo de JavaScript. Podemos ver que el código se ha modificado correctamente el color. Y ya estaría listo para ser utilizado en nuestro proyecto. Ahora lo siguiente que debemos hacer para poder utilizar de manera correcta la API gratuita de Ques2.5 es utilizando OpenRouter. OpenRouter, conocido también como enrutador abierto, es una interfaz o plataforma que nos permite utilizar una diversa selección de modelos de inteligencia artificial. Ofreciéndonos una API unificada en la que podemos interactuar con modelos de diferentes proveedores, como lo son GPT-4, Ques2.5, Ditsip-R1, etc. Así que lo primero que debemos hacer es registrarnos aquí. Puedes registrarte llenando cada uno de los espacios o también con tu cuenta de Google si la tienes abierta. En este caso yo ya tengo mi cuenta de Google abierta, así que voy a dar clic en el botón que dice Google. Esperamos a que cargue. Y ya con esto estaríamos logueados correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la pestaña que dice Case. Para poder crearnos una clave API. Luego vamos a dar clic en el botón que dice Crear Key. Indicamos el nombre de la Key. Por ejemplo, prueba 1, ya que la voy a utilizar en este tutorial y luego la voy a borrar. Luego damos clic en el botón que dice Crear. Y luego copiamos la Key de la API. Volvemos nuevamente a nuestro editor de código. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo en la carpeta Cuen 2.5 de nombre .en. Este archivo lo vamos a utilizar para almacenar variables de entorno de forma segura y evitar que datos sensibles como claves API credenciales se expongan en el código fuente. Con esto mantendríamos la información sensible oculta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable de entorno de nombre OpenAI API Key. Dentro de la variable de entorno vamos a almacenar el valor de la API Key que acabamos de crear anteriormente. Así que la pegamos con Control-V. Luego creamos una nueva variable de entorno de nombre OpenAI Base URL. En donde vamos a definir la URL base para hacer peticiones a la API de OpenAI y OpenRouter. Yo ya dispongo de la URL así que voy a pegarla con Control-V. La URL de OpenRouter la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Ahora guardamos con Control-S. Cerramos nuestro archivo .em. Y abrimos el archivo de nombre add.js. Lo primero que vamos a hacer es instalar algunas dependencias que vamos a utilizar para que nuestro código funcione correctamente. Para ello debemos tener instalado Node.js, así que abrimos la terminal. Y verificamos la versión que tenemos instalada en Node.js en nuestro ordenador. Digitando el siguiente comando, Node-V, damos Enter. Y podemos observar que mi ordenador tiene instalada la versión 20.15.0. En el caso tuyo te debe aparecer, de pronto, una versión actualizada o quizás la versión que tengas instalada en tu ordenador. Sin embargo, si no tienes instalado Node.js, debes dirigirte a la página oficial de Node.js, que aquí abajo te dejaré la URL en la descripción de este video. Y lo que debes hacer es dar clic en el botón que dice Download Node.js para descargar de manera correcta Node.js en tu ordenador y seguir las instrucciones para poder instalarlo. Después de haber confirmado que tenemos instalado de manera correcta Node.js en nuestro ordenador, el siguiente comando que vamos a digitar es npm-init-iong y damos Enter para inicializar el proyecto con un package.json. Aquí podemos observar que se ha generado un archivo de nombre package.json en donde se administrarán las dependencias que vayamos instalando. El siguiente comando que vamos a digitar es npm-install-open.i Damos Enter y esto nos instalará la librería de Open.i Esperamos a que cargue. Perfecto. Podemos observar que nos ha generado la carpeta Node.js y el archivo de nombre package.json. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar al archivo package.json y vamos a ingresar la siguiente línea de código. Debajo de version, digitamos lo siguiente. Type dos puntos module coma Con esto configuramos el package.json para usar módulos y que no genere ningún error a la hora de ejecutar el programa. Guardamos con ctrl más s cerramos y volvemos nuevamente a nuestra terminal. Digitamos el comando npm-install.en y damos Enter para que nos permita cargar las variables de entorno desde el archivo .en Ahora vamos a trabajar con la parte del código. Sin embargo, vamos a limpiar la consola digitando el comando cls y damos Enter. Perfecto. Ahora, si nos dirigimos a la página oficial de Open Router y en el buscador de modelos escribimos la palabra quen podemos observar que Open Router nos ofrece un listado de versiones de modelos de quen y de quen 2.5 en donde podemos utilizar su API ya sea de manera gratuita o teniendo algunos de sus créditos. En esta ocasión vamos a utilizar únicamente los modelos que son en versión gratuita por ejemplo este que dice quen 2.5 vl 72 billones en donde vl significa vision language lo que indica que es un modelo multimodal que puede procesar tanto texto como imágenes 72 billones de parámetros que es la capacidad que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar el modelo en nuestro ordenador e instru que indica que está ajustado para seguir instrucciones o sea, nos va a permitir también generar texto libre en lugar de interacción conversacional optimizada así que vamos a dar clic en el modelo y nos dirigimos a la pestaña que dice API lo siguiente que debemos hacer es copiar la ruta en donde está ubicado el modelo así que la vamos a seleccionar la copiamos con control más C nos dirigimos al editor de código visual studio code y en la parte que dice modelo vamos a borrar el modelo que teníamos anteriormente que es el de deep zip y pegamos la nueva ruta del nuevo modelo que acabamos de copiar perfecto esta parte del código la vamos a dejar tal cual como está aquí están las variables de entorno que habíamos creado en el archivo .en aquí está la función asíncrona para obtener la respuesta este es el modelo de inteligencia artificial que vamos a usar que es cuen 2.5 en su versión gratuita aquí está la pregunta que vamos a hacerle al modelo de inteligencia artificial tú puedes modificar la pregunta por la que tú quieras en este caso yo voy a dejarla tal cual como está aquí en consola vamos a imprimir la respuesta a la pregunta y si por casualidad surge un error en el momento a la solicitud que se vaya a realizar a la API nos debe imprimir en consola el error aquí llamamos a la función obtener respuesta y si por casualidad no llegas a comprender muy bien cada una de las partes del código recuerda que en el video anterior consumimos la API de deep zip explicando en detalle que hacía cada una de las partes ahora guardamos con control más S nos dirigimos a la terminal y ejecutamos el siguiente script node add punto J S para poder correr nuestro código damos un enter y esperamos a que la IA nos responda a la pregunta que le hicimos anteriormente perfecto ahora miramos que fue lo que nos respondió la IA nos dice lo siguiente el número áureo también conocido como número de oro etc con la letra griega fi tiene un valor aproximado características principales del número áureo relación con la sucesión de Fibonacci aplicaciones uso en el arte etc con esto podemos concluir que la API gratuita de Cuen 2.5 está funcionando correctamente y que nos respondió a la pregunta que le hicimos anteriormente así que hasta aquí terminaríamos con este video tutorial si te gustó te pido que por favor le des like suscríbete activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante no olvides seguirme en las redes sociales Facebook Twitter GitHub Instagram en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se están estrenando en el momento así que no siendo más te veo en próximos tutoriales ¡Suscríbete al canal!